¿Hay fundamentos, hay asidero para decir que dentro de la dirección de Hacienda ha habido maltrato hacia funcionarios como denunció a Deón por carta, pero sin dar nombre y sin firma a Deón Pus? No, no lo hay. No lo hay. No lo hay. Simplemente yo tengo una forma de trabajo que obviamente a muchas personas no les gusta. Digo, a mí me gusta que el trabajador se gane su sueldo, a mí me gusta que, digo, la tarea de Hacienda requiere de concentración, o sea, no se puede, digo, andar... Estar haciendo un número y mandar whatsapp. Exacto, o escuchar música, atender... ¿Cómo es? ¿Es dura usted, contadora? ¿Es dura, disciplinada, rígida? No, creo que, primero, creo que yo siempre lo que soy es frontal, lo que soy es derecha en el sentido de que... Usted se muestra tal cual es. Tal cual es y se lo digo al funcionario. Digo, mira, a mí me molestó tal cosa, papá, papá. Digo, creo que lo que yo, lo que sí, lo que no consigo, vamos a decir, que los funcionarios vengan a mí y me planteen. Muchos sí, ¿eh? Muchos sí, tengo una relación muy buena y le... Pero lo que más me gusta es...